Gracias Presidente, Secretario de Hacienda, Doctor Lidera de Garay Caso, Senadoras, Senadores. Secretario, con su primera participación con todos los indicadores nacionales que nos propuso, más bien que vino a presumir, no entiendo entonces por qué algunas empresas se quejan, o micros, o las MIPIMES que no hay crédito, o por qué los trabajadores se quejan de que no les alcanza el salario y no hay trabajo, y la verdad es que todos los indicadores que deben de subir, usted los tiene ahí, los que deben de bajar, los baja, y no es una realidad con lo que vivimos del día a día en este país. Pero pasamos al tema del crecimiento, que al final es como se puede medir a este país. El nuevo paquete económico presentado para este ejercicio del 2016, efectivamente no contiene nuevos impuestos, ni tampoco propone incrementar los existentes, o disminuir ningún tratamiento fiscal. Sin embargo, lo anterior no es congruente con la realidad que vive este país. Ya que los ajustes a la baja en estimaciones del crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos tres años demuestran que la economía ha ido en un franco retroceso. Y uno de los principales factores que afecta este retroceso sin duda es aquella reforma fiscal del 2014. Barras, basta recordar que en el 2014 se estimó un crecimiento de 3.9, y el real fue de 2.1, una diferencia de 1.8 que significa que hubo un error en la estimación del 46% en el año. De igual forma, para el 2015 se dijo que el crecimiento de México sería en 3.7, y si bien nos va, estaremos en el 2.2 según los datos del Banco de México, lo que significa que existirá nuevamente una variación y un error en el cálculo de más del 40%. Lamentablemente, hoy en día hay una mayor recaudación. No significa que haya un crecimiento por este incremento de la recaudación. Lo lógico es que si la economía mexicana crece, se recaude más, cosa que en México no es así. Sí, situación que viene a confirmar que las reformas fiscales solo han sido terriblemente recaudatorias. Y para esto un cálculo, el impuesto sobre la renta se estima para el próximo año en más de 1.2 billones. Significa que toda la estrategia de inversiones y deducciones, no vayan a descontar el anterior. De las deducciones, realmente ha ejercido una presión en la recaudación del impuesto sobre la renta. Pero lo comparo con el IVA, donde solamente habrá un incremento que se estima del 2% real. Y el IVA es el que nos marca inmediatamente la pauta al consumo interno. Por lo cual, insisto en que esta reforma es solamente recaudatoria y no un crecimiento, porque no existirá un mayor consumo interno y el IVA no lo dice. Ahora bien, nuestra preocupación es que para el 2016 se está estimando un crecimiento, y ya lo puso variado para equivocarse menos, del 3.6 máximo. Pero si se sigue con las mismas políticas fiscales, nuevamente no se logrará. Se ha incrementado la base de contribuyentes, lo ha dicho dos veces. Pero siempre los contribuyentes cautivos son los que están pagando estos impuestos, y más con fiscalización de parte del SAT. Por lo antes comentado, es necesario implementar estímulos fiscales que promuevan el crecimiento económico, impulsen la generación de fuentes de trabajo, el ahorro y la reinversión. Es urgente implementar diversos incentivos que puedan revertir los efectos negativos que ha causado dicha reforma. Sin duda esperamos que en este paquete económico asuma un sentido de colaboración y de autocrítica, para que en conjunto el gobierno federal y el poder legislativo podamos aprobar un paquete económico de acorde a las necesidades reales de nuestro país, incluyendo medidas de alivio fiscal, que fortalezcan a las empresas y sobre todo la clase media, que también se le olvidó esta estadística, ha disminuido su consumo, según Inegi, en más del 5%. Apoya a las MIPIMES y beneficia a las clases trabajadoras de nuestro país. Con aval del Grupo Parlamentario del PAN, he presentado diversas iniciativas fiscales que coayudarán a fortalecer un crecimiento. Está demostrado que los estímulos fiscales tienen una injerencia directa en el crecimiento del país. Y como ejemplo tenemos los últimos tres años del presidente Felipe Calderón, en los que se obtuvo un crecimiento del PIB en un promedio de más del 4%. Porcentaje logrado sin reforma fiscal, sin reforma financiera, sin reforma de telecomunicaciones, sin reforma energética, pero sí con varios estímulos fiscales, como le recuerdo algunos, por ejemplo. Menor tasa, menores tasas impositivas, mayores deducciones en inversiones y en trabajadores. Concluyo con estas cuatro preguntas, señor secretario. La primera, ¿por qué se sugiere solamente implementar una deducción inmediata de la inversión limitada a ciertos contribuyentes y con un límite de tiempo? Algo de lo que usted está convencido y el Consejo Coordinador Empresarial de que sería un gran estímulo fiscal. Dos, ¿no cree que tener mayores estímulos a los trabajadores podríamos generar mayor consumo y para hacerle deducible toda la nómina a los patrones? Tres, en materia del impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, es indispensable que por favor nos diga la banda los mínimos y máximos para poder establecer el precio de las gasolinas el próximo año. El Partido de Acción Nacional presentó una iniciativa para poder fluctuar ya el precio de la gasolina el próximo año, algo que coincide con lo de usted, pero que nos dé más datos. Y la última fue en relación a la comparecencia del secretario de Educación. Se le proponía que se estimulara más la educación privada. Vea, el 9.6% de la educación básica es de privados. Concluya, señor senador. O se ahorran 320 mil millones de pesos por la educación privada. No es un tema de la Secretaría de Educación, es un tema fiscal. Usted sabe todas las barreras que tienen los colegios en tema de educación privada y le están haciendo un favor al sector público. ¿Es cuánto? Proceda, señor secretario, con sus respuestas. Gracias. Con el permiso del senador presidente, gracias senador Orozco. Con respecto a las estimaciones de crecimiento, la estimación de crecimiento para este año, o mejor dicho, para el año 2016, está basada en las estimaciones que tenía el promedio de los analistas del sector privado al momento en que presentamos el paquete, el 8 de septiembre. La recomendación respetuosa que hacemos a la Cámara de Diputados y, en su caso, a la Cámara de Senadores es que, como se hizo con el precio del petróleo el año pasado, si la variación de las estimaciones del sector privado es relevante, pudieran ajustarse a los parámetros. El interés es que tengamos una ley de ingresos aprobada con base en parámetros realistas y sí conservadores. La única excepción es el precio del petróleo, que está basada en el nivel que ya cubrimos para la mezcla mexicana de exportación para el año que entra a través de operaciones de derivados. Las estimaciones del impuesto sobre la renta muestran, están basadas en lo que estamos ya observando para el año 2015. El crecimiento que observamos en la ley de ingresos para 2016 se basa en lo que ya ocurrió en 2015. Y mucho tiene que ver con que, una parte por lo menos, es que en los pagos que están haciendo los trabajadores del sector público, particularmente en el sector educativo, puesto que al centralizarse la nómina, ahora sí se está descontando y se están pagando completos los impuestos que corresponden al sector educativo. Ese es parte del efecto que explica este crecimiento que, coincido, es alto en el impuesto sobre la renta. En el impuesto al valor agregado, lo que estamos observando en la estimación es también consistente con lo que se está recaudando este año, en el cual el monto de devoluciones ha sido sustancialmente más importante que en el año pasado. En 2014, por motivos que explicamos en la comparecencia hace un año, tuvimos una disminución en el ritmo de devoluciones, lo cual se ha reactivado este año y, por lo tanto, la recaudación neta del impuesto sobre la renta ha tenido un menor dinamismo que la recaudación bruta. Y este efecto se traslada también al año que entra, cuando se compara con la ley de ingresos aprobada, no con la recaudación que ya estamos observando en 2015. Voy a sus preguntas. Señor Senador, la deducción inmediata de inversiones es finalmente un financiamiento fiscal, porque las empresas siempre tienen derecho a deducir las inversiones en el régimen normal conforme se van depreciando. Cuando se deducen de manera anticipada, el fisco le está otorgando un financiamiento al contribuyente. En este caso del financiamiento estamos convencidos que no lo necesitan los grandes contribuyentes, que tienen acceso amplio al crédito, pero se propone restablecer este beneficio para las empresas que sí lo necesitan, que son las pequeñas y medianas empresas. Se propone al Congreso de la Unión un umbral de 50 millones de pesos, que sin duda será revisado por el Congreso de la Unión, pero lo importante es que el beneficio, que insisto, es un financiamiento que otorga el fisco al contribuyente, sea para los contribuyentes que realmente lo necesitan, y creemos que son las pequeñas y medianas empresas de todo el país, porque no se propone que este financiamiento sea excluyendo, como se hacía antes, a las tres áreas metropolitanas más importantes del país, sino que sea para todo el país. Con respecto al tratamiento de las deducciones de las prestaciones exentas, aquí un objetivo de política pública más allá de la recaudación ha sido evitar que sigan creciendo la compensación, el pago a los trabajadores a través de rubros que no se contabilizan para el ahorro, para el retiro, que no son parte del salario de cotización. Lo que hemos observado a partir de la vigencia de la reforma hacendaria que limitó las deducciones de las prestaciones exentas o la llamada prestación previsión social, es que efectivamente ha crecido más el rubro de sueldos y salarios y menos el de otras prestaciones. Y esto sin duda beneficia, más allá de la consideración tributaria recaudatoria, beneficia al trabajador porque hay una mayor contribución para el ahorro, para el retiro. Bueno, con respecto a la banda específica, lo que se propone es que la banda se fije al final del año, teniendo la información completa de precios más cercana al inicio del próximo año. De fijarla con los precios actuales, pudiéramos el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal tomar una decisión equivocada con información obsoleta. Por eso se propone que esto se haga con información al cierre del año. Estoy seguro que los aspectos técnicos de este artículo de la Ley de Ingresos se habrán de revisar con cuidado en ambas cámaras. Con respecto a la educación privada, el tiempo, al igual que a mí, que ya se me acabó, se le estaba acabando también a usted, pero estamos con mucho gusto para atender las propuestas que tenga usted o cualquier otro senador de la República, siempre bajo la convicción del Gobierno de que la educación, como lo marca la Constitución, debe ser educación pública, gratuita y laica. Si me permite, señor Presidente, con respecto, ya no está aquí el senador Delgado, pero si me lo permite, el formato de la comparecencia no lo autoriza, pero habré de responder por escrito a las observaciones y preguntas del senador Delgado, en un ánimo de rendición de cuentas y de aportar elementos que sean útiles para la discusión de la Ley de Ingresos en la Cámara de Senadores. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz para formular comentarios hasta por dos minutos. Gracias. Con su venia, senador Presidente, Roberto Gil Suárez, senador por el Estado Libre y Soberano de Chiapas. Senador, señor Secretario, Luis Videgaray Caso, le doy la más cordial bienvenida al Senado de la República. Su comparecencia en el Senado de la República debe ser más allá de cumplir con el mandato constitucional previsto en el artículo 93, pues lo que se busca son respuestas a los problemas económicos que enfrenta México y determinar si la reforma hacendaria ha sido en beneficio de las familias mexicanas, del crecimiento económico, de la equidad, de la situación tributaria, de la legalidad y de una mejor distribución de los recursos del gobierno mexicano. También este momento es ideal para realizar un análisis profundo del paquete económico 2016 y dejar de ver la reforma fiscal como perfecta e intocable, pues nos enfrentamos a una volatilidad financiera, a una devaluación del peso frente al dólar, al bajo precio del petróleo y a una parálisis económica con crecientes disminuciones en las perspectivas de crecimiento no solamente para este año 2015, sino para el próximo 2016. Estamos ante esta oportunidad para realizar los cambios necesarios para fortalecer el crecimiento del mercado interno y favorecer a los mexicanos que contribuyan al progreso del país. No basta mantener una supuesta estabilidad macroeconómica cuando hay millones de mexicanos en extrema pobreza, producto de una mala distribución de los recursos. Por todo ello, le formulo las siguientes preguntas. La reforma financiera que su gobierno presentó supuestamente impulsa la competencia en el sector financiero, fomenta el crédito a través de la banca de desarrollo, amplía el crédito y da mayor solidez al sector financiero. Pero a pesar de los cambios legislativos a 34 ordenamientos legales, no se ha logrado un beneficio en la economía, no se ha reducido el costo del crédito y tampoco se ha dado una competencia efectiva que otorgue más créditos en beneficio de todas las familias, incluyendo a las más pobres del país. Por todo ello, le pregunto, ¿qué acciones impulsará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revertir esta situación? Y para concluir, señor Presidente, ¿qué tipo de incentivos se está aplicando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fomentar la inversión en energías renovables? Se lo comento porque, según la Ley General de Cambio Climático en Vigor, instruye al Gobierno Federal a incentivos fiscales. Por sus respuestas y por su atención, muchísimas gracias. Les recuerdo que conforme el acuerdo aprobado, el momento oportuno para formular pregunta es la intervención inicial. Esto con el propósito de que el secretario compareciente pueda dar respuesta en esta sesión.